Alquilar o comprar una casa. Se tiende a pensar que alquilar es tirar el dinero, pero ¿es así? Vamos a analizarlo. ¿Te has parado a pensar que cuando compras la mayoría de nosotros necesitamos hipotecas? ¿De esas hipotecas hay intereses? ¿Esos intereses? ¿Es tirar el dinero o no lo es? Los intereses no dejan de ser un alquiler a un banco, ¿no? Sigue siendo tirar el dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo mejor para nosotros? La respuesta es muy difícil y siempre dependerá de la situación de cada uno en particular. Si compras, tienes una propiedad, puedes hacer reformas en tu vivienda y llega un día que eres propietario absolutamente de la propiedad. Se haga o no se haga negocio de esa propiedad depende un poco de la economía, de cómo vaya en ese país o en el mundo incluso. Son circunstancias que no controlas. Y si algún día te mudas, puedes alquilarla y sacarle un rendimiento. Alquilar una vivienda. Las ventajas principales es que no necesitas tener el dinero ahorrado. Ventaja y otros es porque no tengo más huevos. Si no te gustan los vecinos, me piro y ahí se quedan. No tienes una deuda hipotecaria grande. Ni tienes que preocuparte por grandes reparaciones. Dejémoslo ahí. La opinión, cada uno que se haga la suya. Yo ahí digo ventajas o inconvenientes que pueden surgir. Ahora bien, me gustaría que me escribierais un poquito en comentarios a ver qué opináis. Va, porque siempre hay que tener control de vuestras acciones. Gracias. 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 Gracias.